Operación Néstor 1-2 es una operación que al igual que el año pasado parte como iniciativa de Interpol y consiste fundamentalmente en el fortalecimiento de las fronteras exteriores marítimas en nuestro país mediante el control de las rutas del Mediterráneo. No solamente en nuestro país, sino a lo largo de todo el Mediterráneo participando en ella otros países europeos y no europeos, tal es el caso de Italia, Francia, Marruecos, Argelia y Túnez. Así se le dota a la operación de un carácter internacional, todo ello coordinado por la Secretaría General de Interpol. Otro de los objetivos principales que tenemos con Operación Néstor es la captación y recopilación de información para la prevención antiterrorista, así como la prevención de inmigración ilegal, trata de seres humanos y demás, delincuencia transfronteriza y otros crímenes de forma organizada. Para ello España, Policía Nacional, ha previsto un dispositivo integral y multidisciplinar integrado por los servicios de frontera, de la Unidad Central de Frontera, la Policía en el Transporte y Contraterroristas. Este dispositivo es coordinado por la Oficina Central Nacional de Interpol en España y así lo que se permite es el contacto directo entre OCNs de diferentes países, dándole el plus de agilidad a este dispositivo.